¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreversibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Inclina su rostro y le seguimos dando gracias al Señor y cierre sus lindos y hermosos ojos que le ha dado el Señor Espíritu Santo. He tenido un contacto con todas las personas que usted ha traído a este lugar y me siento contento y honrado, Espíritu de Dios, de que usted me haya tomado en cuenta en el día de hoy para estar esta noche aquí, Señor. Gracias, porque de todos, de todos los que están en Estados Unidos, usted me ha elegido a mí y a mi familia, Señor, o a mi familia y a mi maestro para estar aquí compartiendo de las maravillas suyas. Abre el entendimiento de todos nosotros, Espíritu Santo, para que podamos entender, para que podamos captar ahora en este instante. Yo rompo ahora todo plan del diablo, toda estrategia del diablo, reprendo todo espíritu de distracción, reprendo todo espíritu de sueño, reprendo toda enfermedad, reprendo toda dolencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, que esta palabra que usted nos va a dar, podamos ponerla por práctica, ahó, y ocasiona un impacto en nuestras vidas, en todo lo que resta de semana y todo lo que resta de los días del año. Espíritu Santo, estamos gozosos de estos doce años, doce años, papá, que usted, Señor, tiene este pueblo aquí, maestro. Te doy gracias por las visitas, te doy gracias por los amigos, por las amigas, por los pastores, por las iglesias que están visitando aquí, maestro. Y gracias, papito, bello y hermoso. Ahora recibe de tus hermosos hijos e hijas un fuerte aplauso, maestro. Tome el asiento y póngase cómodo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, estábamos por aquí, cuando me fui para allá a leer la Biblia. Hablamos de Venezuela, ¿no? Y decíamos que Venezuela. Pero yo no voy a hablar mucho, si no voy a meterme ahí un poquitico ahí de lo que el Espíritu Santo me dio, hablando de que hoy es noche de ron. Noche de abrimiento. Noche de abrimiento. ¿Y qué tiene que ver esto, evangelista, con lo que usted acaba de leer? Imagínese usted, Zacarías era viejo y su esposa era estéril. Y se tenía, Dios elige una familia sacerdotal, que eran irrepensibles. O sea, eran personas de buen testimonio, ¿cierto? Pero había un problema, era estéril. ¿Cómo Dios agarra una familia estéril para que haya un rompimiento? Guau, usted de repente no lo hubiese agarrado. Y menos un viejito, una viejita. Está lleno de muchas cosas lindas todo ese capítulo. Y el que viene también. Tiene que ver con el jefe. Pero vamos a ver, ¿por qué tiene que ver Venezuela que usted se metió ahí con Venezuela? Venezuela está bajo el imperio chavista. Pero no es el hombre, sino el diablo que oltraba ese imperio. Y tiene a Venezuela de rodillas. Y hay hambre. Y hay desnudé. Y no hay que hacer. Y están bajo el imperio chavista. El rey Herodes era el presidente de ese tiempo. Y los romanos tenían esclavizado al pueblo de Israel. La familia Herodiana. Ese era el imperio. Clavado sea Dios. La reina Keopatra. Ella los puso. Eso era algo terrible que pasaba. Pero ¿qué venía? ¿Para qué Dios? Shhh. Shhh. Ella puede llorar a los demás, no. O él puede llorar a los demás, no. Shhh. 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 Niños. No celular. No tablet. No computadora. No hablar. Niño que hable. Lo pongo al lado mío. Niña que hable al lado mío. No. Noche de. Torrio. No. Miren lo que estaba aconteciendo en el tiempo del rey Herodes. Habían cuatrocientos años de silencio de Dios con el pueblo irragente. ¿Sabe lo que son? Cuatrocientos años de silencio. Imagínense. Imagínense. Nosotros angustiados porque llevamos de repente algunos una semana, unos meses, unos años. O queriendo oír la respuesta de parte de Dios. El pueblo tenía cuatrocientos años de silencio. Hubo un profeta que se había levantado hace cuatrocientos años y había declarado una palabra que venía un salvador después de que muere Eliseo, Elías. Y entonces hubo un tiempo de silencio. Silencio total. Y estaban esclavizados ahí como está Venezuela esclavizada. Alabándose a Dios. Y Dios utiliza y agarra. Ve al escenario. Está en F arriba. Hay un silencio ahí. Un silencio tremendo. Y manda al jefe y ve a Elizabeth y ve a Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote. Que siempre, o sea, un hombre de Dios. Un ministro de Dios. Y estaba compreciendo incencio. Fíjese esto interesante. Él era, Zacarías era de la clase nueve. O sea, en el orden numérico nueve. Y nueve me habla a nacimiento. Aparto. Amén. De alumbramiento. ¿Cuánto tiempo duró una mujer para dar a luz? Nueve meses. Pero vamos. El jefe da y llama a Gabriel. Y le dice a Gabriel. Va que hoy es tiempo de rompimiento. Y te me le apareces allá a Zacarías. Y me le das una orden. O me le das un mensaje. Imagino Gabriel. Wow. Se le apareciera usted la jefe a Gabriel. Lléguese con ese espadote ahí. Wow. Esa jala bien bonita. Me imagino. Yo nunca lo he visto. Pero me imagino el borde de Gabriel como es. Y que está ahí al ladito del jefe. Esperando que el jefe le diga algo. Para él. Para él cumplir. ¿Verdad? Imagínese que el ángel Gabriel le mande a dar un mensaje a usted. O sea. Dios le mande al ángel Gabriel que le dé un mensaje. Wow. Y se le aparece ahí a Zacarías. Tu mujer Elizabeth. Va a dar a luz. Un hijo. Y este será Nazareno. Wow. Nada más. Nada más. ¿Dónde está Zacarías en ese momento? Está en el templo. Está ahí. Ahora tenga cuidado cuando Dios. Ya yo voy a salir de este escenario. Y voy a empezar a dar palabras. Tenga cuidado. Porque usted está como Zacarías en el templo. Y está aquí. Y hay palabras que a veces vienen de arriba de lo alto. Y las personas quieren una confirmación para ver si esa palabra es verdad. Y no la quieren recibir. Esto es lo que pasó con Zacarías. Zacarías le dijo. ¿Y en qué he de conocer yo? Que esto es verdad. ¿Cómo? Tú no sabes a quién te está hablando. ¿Y por qué he venido? Tú no sabes. O sea. Hay personas que están en la iglesia. Y usted va y le da una palabra. Y está alabado hacia el nombre de Dios. Siento la presencia de Dios aquí. Esto se va a poner tremendo en los próximos minutos aquí. Gloria a Dios. Porque vengo a romper muchas cosas. Me dijo el Señor. Hoy. Hoy. Y en estos 12 años. Va a haber rompimiento. Va a haber rompimiento. Aleluya. Va a haber rompimiento. Va a haber rompimiento. Y al romperse va a venir el año 2020. Con cosas nuevas. Con cosas poderosas. Que vamos a romper en este año. Y en este mes. Que termina todo. Un tiempo de que culmina todo. Gloria a Dios. Un año de que culmina muchas cosas. En este mes. Gloria a Dios. Y a través de este hijo. Llamado Juan. Iba a nacer un profeta llamado. Juan el Bautista. Y este iba a preparar el camino. Del jefe. Se terminó el. El tiempo de. Silencio. Vino una palabra. Había un silencio. Pero vino una palabra. Sacaría. Pero él titudió. Y pidió una señal. Y la señal que le dio el ángel. Le dijo. Tú quieres señal de que yo soy Gabriel. Ah. Quédate mudo cabezón. Y hay personas que Dios la va a inmudecer. Porque viene Dios. Y le da una palabra. Y empiezan a estar diciendo cosas. Que no deben decir. Cuidado con lo que dice. Porque papá te puede dejar mudo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo eso? ¿En qué voy a conocer? ¿En qué voy a conocer yo? Yo soy Gabriel el chico. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y tiene aquel muchachote. Y el muchacho va a ser bautizado. Desde el vientre. Por el Espíritu de Dios. Y va a tener la unción. Del profeta. El día. Y dice mi hermano. La unción del liceo. Es tremendo esto. Son cosas que. Que yo. Yo estaba en el día. Y anoche. Estaba viendo el Señor. Me decía. Rompimiento. Algo se va a romper. Quiero romper. Quiero romper con muchas cosas. Quiero romper. Tiene que haber rompimiento. Y cuando me dijo así. Lo primero que me dijo el jefe. Lo primero que quiero lograr. Es el rompimiento. De desunidad. Que tienen los pastores. Quiero romper con eso. Oye jefe. Me nombró eso. Así yo me quedé. Hay pastores. Que no se hablan. Y hay evangelistas. Que no se hablan. Y hay pueblos. Que no se hablan. Y yo vengo a romper. Con eso esta noche. Por orden del Señor. Él me ha enviado. Y no es casualidad. Que estemos en el mes 12. Y que sean 12 años. No es casualidad. Y que se está terminando. El mes de diciembre. Y va a entrar el mes de enero. Y Dios quiere romper. Con muchas cosas. Que usted ha venido cargando. En todo lo que va de año. Que le han impedido. Tener la bendición. De Dios. Y eso le ha traído. Calamidad terrible. Entonces. Había un silencio. En el pueblo. Y Dios venía. Enrumpir ese silencio. Nada más y nada menos. Un silencio. De 400 años. Casi nada. Mi alma te alaba Jesús. Pero Dios tiene. Muchas maneras. De romper las cosas. A Wilmer viendo. Wilmer viendo. Dios lo estaba llamando. Y tenía 22 años. Llamándolo. Y Dios tuvo que romperme el coco. Vamos a romper este chico. Me rompió el coco. Y así fue que entendí. Es poderoso el Señor. Entonces. El rey Herodes. El rey Herodes. Tenía esclavizado aquello. Como tiene Venezuela ahorita. Esclavizado. Este gobierno. Terrible. Pero eran muchas cosas. Que estaban habiendo. Muchos desacuerdos. Estaban habiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces venía alguien. Que iba a abrir el camino. Ahora yo dije. Señor. Pero que tiene que ver esto conmigo. Y que tiene que ver con la iglesia. Y que tiene que ver esto esta noche. Alabándose a la gloria de Dios. Y el Señor me dijo. Tú vas a romper algo. Y se va a desatar una bendición. Sobre esa iglesia. Donde yo te voy a enviar. Alabado sea el nombre de Dios. Viene algo. Que se va a romper. Y se va a desatar el crecimiento. Se va a desatar algo grande. Y vienen cumplimientos proféticos. Alabado sea Dios. A mi alma te alaba Jesús. Es tiempo de que se cumplan. Cosas que Dios ha venido profetizando. Alabado sea el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerte el aplauso para ellos dos. O para ellos tres. Fuerte para ellos tres. Fuerte. Fuerte. Mi alma te alaba Jesús. Voy a cerrar esto aquí mejor. Porque el jefe me está dando otras coordenadas. Y después que escribo tanto. No me deja hasta esto. El Señor. Padre. Ya venía para acá y me dijo. No, quédate allá abajo. ¿Cuánto creen que Dios habla? ¿Cuánto creen que Dios habla? Me está hablando el jefe. Y va a hacer cosas grandes esta noche. Va a hacer cosas poderosas de esta noche. Y sigo yendo. No se lo oigo. Sigo. Aún en mi vida se van a romper cosas. Mi alma te alaba y te glorifica. Señor. Y se va a romper ese tiempo de silencio. Tiempo de silencio. Tiempo de silencio. Mi alma te alaba Jesús. Y me decía el jefe. Oiga lo que dijo. Voy a llevar hoy una mujer. Y la vas a llamar. Tú vas a hablar sobre el alumbramiento de Elizabeth. Y de María. María. Pero hay una mujer. Que tiene pensado. Sacarse algo que tiene dentro de su vientre. Y yo la voy a llevar esta noche. Y ella está sufriendo a causa de eso. Dile que si lo hace. Ella va a morir. Porque yo tengo un propósito con esa criatura. Y antes que yo me vaya. Ella tiene que pasar. Yo tengo que orar por ella. Porque se avecina un peligro latente. Ella puede pasar en cualquier momento. Yo no la voy a llamar. Jefe me dijo. No la llame. Solo dile que lo que ella quiera pasar. Y tú oras. Porque corre peligro su vida. Y aquí están las mujeres. Yo no le voy a decir el nombre. No voy a decir quién es. Ella sabe quién es. Pero se avecina algo fuerte. Mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te alaba. Siento algo hermano. Las fuerzas del mal están trabajando fuertemente. Han estado trabajando. Oiga pastor. Han estado trabajando las fuerzas del mal fuertemente. Esta iglesia está en una maqueta. Ahorita el 4 de enero. El 4 de diciembre. Ahorita. Fue convocada. Gloria a Dios. Una artillería fuerte de brujos. Y hay muchas iglesias. Que están siendo activadas. Para que haya frialdad. Para que haya descontento. Para que haya desunidad. Pero hoy he venido a romper los planes del diablo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Está en gloria a Dios. Que ama, sí. Calama, soja. Vengo para romper los planes del diablo. Para romper los planes del diablo. En esta iglesia. Para romper planes de desunión. Está en la maqueta. El diablo ha activado problemas. Ha activado conflictos. Y aún ha querido atacar gente de estas del altar. ¡Aleluya! Acá ha habido planes para atacar personas del altar. Y desmantelarlo. Y bajarlo. Y desestabilizar. Quieren pesarle de ahí arriba. Pero he venido con la autoridad de Dios. Para romper. Para romper. Con todo plan del diablo. Y la soca, la masacan, la masacan, la masacan. La la soja, la masaya. Gloria a Dios. No sé por qué me manda que agarre este instrumento. No lo sé. No lo sé. Pero hay cosas, fuego. Hay un fuego que me está quemando dentro que yo no sé. No sé. Pero me voy a dejar guiar por el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Te adoramos a Jesús. ¡Guau, guau! Por eso Dios. Guárdalo. Por eso Dios. Donde quiera que esté. ¡Aleluya! Líbralo donde quiera que se encuentre. ¡Aleluya! 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 Sigo viendo, ministro. Tengo que cerrar los ojos. Veo cosas tremendas que el diablo está planificando. Y ya estoy entendiendo por qué Dios manda a romper y a decir que hoy es noche de rompimiento. ¡Aleluya! Amasó a la vasalla. Todo plan del diablo lo vamos a desestabilizar. Y si usted se deja, si usted se deja ministrar por Dios, hoy Dios le va a ministrar y lo va a ayudar. ¡Aleluya! Dios, los que están conectados, hay gente conectada, gloria a Dios, que se sienten mal, que están allí, que necesitan salir de algún lugar. Algo, en el nombre de Jesús, yo te declaro libre y rompo ahora los planes. Sigo rompiendo, sigo rompiendo los planes, sigo rompiendo las estrategias del diablo. Todo plan desestabilizador, todo plan del infierno, todo espíritu de brujería, todo espíritu de chicería, todo espíritu de panería, de changón, de horola, de matar a los refrendos. En el nombre de Jesús, ahora se rompen los altares del diablo. Se rompen los altares del diablo. Se rompen las altares del diablo. Se rompen los altares del diablo. Se rompen ahora. Rompen el nombre de Jesús. Con todo espíritu de divorcio. Con todo espíritu de divorcio. Todo espíritu de conflicto. Todo es ama, siga, lama, lama, soja. Y me me quema, lama, soja, lama, soja. Está vencido. Está vencido. Es ama, lama, siga, lama. Alábe la gloria de Dios, alábe la gloria de Dios, alábe la gloria de Dios. Hay personas que están siendo atacadas aquí. Hay personas que ama, quita, lama, soja. Hay personas que quieren tirar la toalla aquí. Hay personas que no hayan que hacer aquí. Hay personas que están esperando algo de parte de Dios. Hay personas que el diablo tiene atado aquí. Hay personas que tienen hechizos aquí. Hay personas, ah, aquí está la masaya. Veo aguas encantadas. Veo aguas bebedizas. Veo amasaya. Veo conjuros. Veo maleficios. Veo gente con dolor de estómago. Veo gente con dolor en la espalda. Veo gente que están mal y no hayan que hacer. El médico le dice que no. Que no tiene nada. en lo que tiene es el espiritual. hay presencia de Dios aquí hay presencia y vamos a desactivar manténgase en una actitud de oración manténgase en una actitud en gloria a Dios de conexión divina no ignore la maquinación del enemigo gloria a Dios júrase con la sangre de Cristo pero por qué está pasando esto porque Dios me ha enviado aquí gloria a Dios para activar algo algo grande que viene yo veo algo bueno que viene algo que el enemigo quiere detener y hoy el Señor le va a dar oportunidad que el que esté aquí con cables mal que esté haciendo cortocircuito hoy se tiene que poner a cuenta hoy se tiene que poner a cuenta y no esperar que el jefe lo avergüence Dios no avergüenza a sus hijos pero a los que no son hijos de él si los avergüenza para que sepan Dios no avergüenza a sus hijos pero los que no son hijos de él si los avergüenza wow oigo la palabra margarita ¿hay alguna margarita aquí? ¿hay alguna margarita aquí? venga aquí margarita me siento sudado y no estoy sudado algo me está pasando ¿de dónde viene? ¿y es de aquí de la iglesia? ¿sí? forma parte de aquí del cuerpo forma parte del anillo presidencial ¿sabes lo que es el anillo presidencial? está el ángel de la iglesia y está el anillo el cuerpo de discípulos usted forma parte de esos discípulos usted forma parte de esos discípulos y lo que ha detectado y lo que ha visto el jefe la elige como elige a Elizabeth para hacer algo y guardarse para él usted solo diga al jefe para que sea desactivado lo que ya ha visto y lo que usted ve que no debe de ser ¿siento en Dios? ve que todo no sé no le puedo decir pero sé que forma parte de ese anillo y sé que ha detectado algo y ha detectado algo y está viendo cosas que no son tiene que meterse con el jefe para desactivar le entrega al jefe una llave y es la oración y el ayuno usted solo manténgase calladita y haga lo que el jefe le dice para ayudar a ciertas personas vaya tranquilita quizás se sintió asustada pensé que le iba a decir algo malo hermano hermano creo que no wow santo Jesús si usted pudiera ver lo que yo estoy viendo si usted pudiera ver lo que yo estoy viendo mi alma te alaba y te glorifica vamos a ver si el Espíritu Santo me da permiso y continúe con todo lo que había es más tengo todos los puntos ahí me los mando a trancar no sé por qué gloria a Jesús pero hoy es noche hoy es noche y hay muchas hayas en su vida que hoy se van a romper van a desaparecer van a ser libres en el nombre de Jesús de Nazaret alabados de Dios Elizabeth recibe también es visitada por el ángel Gabriel y él le dice a ella y seis meses después es visitada también es visitada María la madre de quién de Jesús y le dice favorecida no voy a ir a las hojas algo que me impactó las mismas palabras las mismas palabras que el Señor que Gabriel le dice a Zacarías y la misma respuesta que le da Zacarías a Gabriel y la misma respuesta que le da María pero lo que me impactaba era por qué María no quedó muda y por qué Zacarías sí alabados de Dios siendo el hombre de Dios y lo que me reveló el Espíritu Santo tremendo María no estaba no estaba María era una jovencita era una niña pero ella no estaba en el templo pero Zacarías estaba en el templo ofreciendo incenso al Señor o sea que estaba conectado con el jefe y tenía que ver él que me revelaba algo profundo el Espíritu y me decía gloria a Dios que él quedó mudo porque a donde él estaba y en la posición que él estaba gloria a Dios cómo es posible que iba a dudar de lo que Dios le estaba diciendo alabándose a Dios eso tiene que ver con el pueblo esta noche que usted no está fuera gloria a Dios que usted está aquí alabándose al nombre de Dios y usted tiene que creer lo que Dios le está diciendo porque yo le voy a decir esta noche es profundo pero quizás hoy no pueda decirle mi alma te alaba Jesús de Nazaret algo está pasando algo está sucediendo mi alma te alaba Jesús de Nazaret oye iglesia oye iglesia oye iglesia es tiempo de orar es tiempo de clamar es tiempo de buscar se avecina la venida de Cristo pero se avecina en cosas peligrosas vamos en el nombre de Jesús te quiero sacar de la comodidad donde has estado te quiero aleluya quiero romper con todas las cosas que el diablo ha activado en tu vida mi alma te alaba y te glorifica vamos a empezar a romper pues para cerrar estos minutos vamos a romper con esa hora de que todo el tiempo llegas tarde a la iglesia es hora de romper con eso es hora de romper con eso basta ya dice el Espíritu Santo de estar llegando tarde a mi templo basta ya te voy a dar oportunidad en este mes para que empieces un año diferente estoy cansado dice el Espíritu de Dios de que al trabajo si llegas temprano pero a mi templo no llegas temprano alabado sea el nombre de Dios vamos a romper con eso en hoy vamos a asumir un compromiso alabado sea el nombre de Dios vamos a romper con esa mala costumbre que el diablo ha activado que los brujos han activado que los paleros han activado tú no entiendes por más que tú quieras entender no entiendes por qué llegas tarde y no le hayas explicación por qué al trabajo llegas temprano por más que te pongas a buscar en la lógica no dice y a veces has intentado llegar temprano pero no puede algo está activado que hay que romperlo algo activaron que hay que romperlo y hay que romperlo esta noche en el nombre de Jesús está entendiendo iglesia está entendiendo no puedo entender de verdad por qué llego tarde no puedo entender por qué al trabajo si llego temprano y no puedo lograrlo no entiendo por qué me estoy congregando menos y estoy trabajando más no puedo entender cómo es que estoy llegando a congregarme cuatro días al mes y veintiséis días no hay que romper con eso porque ya estás anotado para tener la paila del infierno entonces no lo puedes entender gloria a Dios no puedo entender por qué si tengo un problema en mi hogar no voy a la iglesia gloria a Dios pero no puedo entender yo no hay no hay explicación que si tengo un problema en mi casa por qué si voy al trabajo me duele me duele la cabeza tenga fiebre mi hijo se vaya me deje mi esposo me deje quien sea esté cogiendo me duele la pierna me duele el riñón tengo que ir a trabajar y va y cubre las horas gloria a Dios me partí un brazo voy sin brazo pero voy para el trabajo y he visto gente me dice el Espíritu Santo en empresa con el dedo torcido con la pierna así trabajando en una máquina nadándole pero por ahí para mi templo el diablo le pone un pelo y lo deja hay que romper hay que romper con eso está entendiendo pero por qué hay que romper este año este año hay que romper porque si usted quiere bendición el año 2020 gloria a Dios todo esto que estaba activado de parte del diablo lo vamos a romper y usted va a empezar gloria a Dios a ver la gloria del Señor por eso es que está el silencio de Dios en tu vida y a veces vienes aquí porque estás esperando una palabra de parte de Dios o porque viene el predicador tal o porque viene la predicadora tal y Dios la utiliza para que te dé un poquito del aceite que tiene y le dice que ore por ti porque tú no puedes orar y algunos se atreven a decir lo que pasa es que Dios te oye más a ti que a mí hay que romper con eso gloria a Dios entonces no es preocupante que para el trabajo nada me pide o es que usted puede dejar de ir para el trabajo uno o tres días pues lo corren y que va a pasar el viernes tiene el chequecito pero si se pone a llorar para que le den el cheque se lo van a dar se lo van a dar no serio si le pueden quitar más le quitan es o no gloria a Dios y él como quiere que te paguen la hora bien pagada y entonces cuántas horas le trabaja al jefe cuánto cuántas horas le trabaja al jefe para exigirle la bendición que le está exigiendo quiere que te dé esa casa quiere que te dé esa troca ese carro quiere que te dé esto gánatelo es hora de trabajar la mazona la mazana gloria a Dios si tú no empiezas este año 2020 trabajando para mí no pidas nada que no te voy a dar nada gloria a Jesús entonces hay que romper con eso mi alma te alaba Jesús es hora de romper es hora de romper con la mala maña que ya tienen en la casa cuál mala maña que no lee la biblia está el adorno ahí gloria a Dios publicaba hoy la esposa del evangelista Wilmer Liendo que a veces veo su estado y publicaba algo que yo he venido hablando y que me llamó la atención quiere oír la voz de Dios es audible la quiere oír la quiere oír audible lea la biblia en bojata en la casa lea la biblia en bojata o no no es la palabra de Dios no es fin entonces aprenda a leer la biblia en bojata en la casa y Dios le está hablando gloria a eso pero se te queda la biblia en la casa y la deja pero se te queda el celular y te devuelve es hora de romper con eso es hora de romper con eso he visto iglesias que ponen hasta cartel y dicen no se usa celular y veo algunos que hacen así lo arrancan gloria a Dios lo quitan y están en el mensaje y se sale el teléfono aló 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 sí 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 y mire qué pasó hermano no recibió una llamada y no lo vi más es hora de romper con eso a quién le están portando el respeto al rey es hora de respetar la casa casa de oración será llamada aleluya es poderoso el señor pero hay que respetar gloria a Dios y ver cómo funciona esto este año este año que viene va a ser un año bueno y ya voy a empezar a declararle en lo que yo le voy a declarar ojo ojo oído ojo y oído con lo que yo declare y yo profetice de parte de Dios sobre su vida pero ojo no me vaya a echar la culpa a mí si la profecía no se cumple y no me vaya a llamar falso como es eso Dios te profetiza algo mira Dios te va a dar una casa amén ay santo rambo chacarra azúcar y te vas a la casa a sentarte y a ver televisión y espera que caiga de arriba pum oye yo tengo tiempo esperando esa casa y ese hombre mintió nunca me llegó y que estabas haciendo tú para ganártela bueno el hijo te tiene que caerme yo no le dije las bendiciones hay que trabajarlas la verdad que sí hay que pelearla como quien como Jacob que peleó una hora y ahí dos horas y ahí tres horas y ahí cuatro horas y ahí nos está dando la clave que hay que pelearla pero ama solo haga la salia pero a qué hora hay que pelearla a partir de las doce de la noche en adelante cuando uno está cargado de sueño encomienda a Jehová tu camino a qué hora empieza la hora del día a partir de las doce de la noche en adelante pero algunos quieren encomendar a Dios el camino si acuerdan gloria a Dios a las cinco o seis de la tarde y el que madruga agarra agua clara pero ya usted que va a agarrar usted lo que agarró fue el repele porque todo el que estaba orando a esa hora esa es la hora de arrodillarse esa es la hora de pelear la bendición a la una de la mañana a las dos de la mañana a las tres de la mañana pelea pelea bendición pelea arremata tu bendición pelea arremata tu bendición para que haya cambio en tu vida y cama soja a la hora de la gloria de Dios wow le está dando claves el Señor y le está diciendo las cosas que están pasando por la cual has pasado un año de calamidad y por lo cual hay silencio de parte de Dios hay silencio vamos a romper con ese silencio haciendo lo que Dios nos manda amén vamos a romper con esa maña de que estás ahí sentado y ahí te quedas y te pones de pie cuando te vas ahí personas clavadas en el cielo y los demás la mando y ellos ahí y el otro danzando y ellos no sienten nada gloria a Dios hay que echarle dinamita a esa gente yo me voy a comprar unos tumbarranchos para ese tipo de gente y se los prendo y agarra agarra mínimo cabezón pero cuando yo sea pastor le pongo cable corriente a eso y le digo estímame le digo cuando estímame y no se va a levantar agarra pues y dice gloria a Dios o siente corriente o yo te meto oye menos mal que usted no es pastor usted va a ser terrible oye gloria a Dios el día que yo sea pastor me pongo ahí con la entrada ¿a dónde está tu amigo? no yo no traje váyase para tu casa pero hermano yo recuerdo no no váyase para allá yo necesito que ustedes se activen hermano pero me estás corriendo no no te estoy corriendo vienes mañana con un amigo aleluya aleluya está mal eso está mal eso y en tres meses en tres meses si no te has ganado a nadie vete para otra iglesia aleluya no lo que es eso señor reprenda el diablo no el señor te reprenda a ti aleluya oye hermano y esto te está diciendo unas cosas profundas aleluya me paro ahí y veo el reloj pongo un día con ella ¿a qué hora? el culto siete de la noche a las siete y uno me cierra aleluya no me deja entrar ahí va no ya cerraron ya cerraron yo me quiero moler gloria 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 usted cuando va a pastorear ¿cómo se va a llamar a su iglesia? para nunca y para allá gloria yo para allá no voy a ir en sueño hora de rompimiento hay que romper con todas esas malas cosas ¿verdad que sí? hay que romper con eso con esas con esas malas costumbres de llegar tarde no levante la mano al que llega tarde pero yo le voy a pedir una lista al pastor le voy a decir dígame ¿quién ha llegado tarde en este mes? el pastor lo va a decir ahorita no hermano no necesito decir pero para el mes para el año 2020 todos van a empezar a llegar tempranito y todos van a marcar y alabados el nombre de Dios por así amén hermano amén amén gloria a Jesús y va a empezar a leer la Biblia en la casa y va a empezar a ser cristiano en la casa ya Dios dice dile hoy al pueblo que rompa con eso que ya dejen de estar aleluya haciéndose los cristianos en la iglesia pero cuando llegan a la casa se quitan el traje cristiano en la casa no son cristianos no son hijos míos en la casa no oran en la casa no leen la Biblia en la casa dan mal testimonio si yo llego a venir cuando todos están en la casa todos se quedan lo llamo a las dos tres de la mañana y lo está llamando el Espíritu Santo y hay dos demonios que lo arropan en estos días y arrorro mi arrorro mi arrorro oye esa canción de lo que te cantan los demonios arrorro y tú entonces y te empiezas a meser y rapidito empiezas a decir y te llamas alabándose al nombre hay demonios en tu cuarto hoy rompemos con eso y lo vamos a sacar 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 en el nombre del Jesús de Nazaret aleluya mi alma que lava vamos a romper con esa maña que no le gusta a usted hacer vigilia y dice papá cuando vayan a hacer vigilia dos diáconos a partir del año que viene y si es posible no dejen entrar cobija ni almohada para dentro de mi cuerpo no dejen entrar ya hay que romper esas cobijas y hay que romper esas almohadas gente que va y de repente cobija en una vigilia que hace una cobija en una vigilia que hace una almohada en una vigilia cuando perdón que hace que hace una una cobija en una iglesia que hace una almohada en una iglesia corrido ¿verdad? y un día de estos se van a traer la cama con ticotas hermano y esa no es que el colchón lo voy a poner porque es que es uno más rico eso es lo que falta ¿no? no cuando yo sea pastor le pongo corriente al piso debajo de la banca porque es que ahí veo muchos comoditos y veo niños convertidos ahora hay que acabar y romper con eso para que el muchacho se adquiere el diablo a través de usted le da el entretenimiento dámelo papá papá dámelo no grito ¿a qué grito? ah me va a dar el celular no digo ¿a qué grito? y le espera los oídos ah ah y y y no no grites tío no debajo de la tija yo que mosquitos anda por ahí hay que romper con eso mi casa casa de oración aleluya casa de oración será llamada casa de oración es el señor viene a romper con todo lo malo que el diablo ha traído en el año 2019 porque el año 2020 es un año gloria a Dios de bendiciones ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? ya voy a hacer a qué hora el cabezón oye te dije cabezón me toqué el cabezón gloria a Dios ¿qué pasó? ¿no lo rompiste? oye hablando de rompimiento le robaron el celular gloria a Dios y yo cuando me dijiste ahora eran las 8 y 48 quiere decir que tengo una hora gloria a Dios aleluya yo pensé que te lo habían roto gloria a Dios un hermano el hermano ay varón me robaron el celular ay gracias a Dios que están viniendo los inconversos a la iglesia hay que romper con eso hay que romper hay que romper hay que romper hay que romper con eso en el nombre de Jesús de Nazaret romper con las malas costumbres que se han traído y el diablo las ha metido y se han acomodado de iglesia ya me congrego el día que yo quiera no voy al culto de oración y usted piensa que se va con el Señor porque el culto de oración no va a nadie y hay iglesia que me invitan a predicar un día en culto de oración no lo que pasa es que hoy la gente no viene porque hoy es día de trabajo hoy es flojo el día fuerte es el sábado entonces la gente son días sábados cuando yo sea pastor cambio el sábado por el lunes y elimino el culto el sábado pero el culto del sábado no no ahora es el lunes y el sábado no hay para romper con eso en el nombre de Jesús sigue hablando hermano viendo que yo no me congrego con usted ni en sueño hay que romper con eso usted sabe como está entonces ya usted está viendo que tiene esas malas mañas tiene unas malas costumbres y esas malas costumbres te están robando la santidad la salvación vamos a romper con ese ayuno del mediodía y se lo digo yo me lo dijo el jefe y cualquiera cualquiera que venga y me lo diga aquí se me pare que Dios le dijo que papá acepta ayunos hasta el mediodía que se me pare alguien me lo diga que Dios se lo dijo gente ayunando hasta el mediodía así ayuno hice 40 días hasta el mediodía y se levantaban a las 11 de la mañana a cocinar y cualquiera que me diga yo vivo ayunando y yo ayudo hermano oliendo pero en el trabajo por la palabra te digo no se puede servir a dos señores y aquí está sirviendo estás cumpliendo con el dueño de esa compañía y con el otro le está dando menos ahí puedes alabar ahí puedes danzar ahí puedes dejar la máquina sola puedes dejar lo que estás haciendo y cantar y arrodillarte no, no puedo porque estoy en el trabajo entonces no estás ayunando estás aguantando hambre eso no mueve a Dios con eso hay que romper amén hay que romper con eso no hermano yo estoy trabajando y estoy ayunando estoy haciendo ayunando no, eso no es ayuno eso no es ayuno nada hermano un ayuno que tú no alimentas o sea estás alimentando es el cuerpo no al espíritu amén amén y cuando tú vas a hacer un ayuno no puedes complacer la carne la carne tienes que doblegarla ahora si es por eso dígame ¿dónde ayunó mi rey? ¿dónde ayunó el rey? paseando por ahí se apartó a sola nos está dando él las coordenadas cómo es el ayuno cómo cómo se hace el ayuno guardado a puerta y conectado con el jefe amén pero le voy a abrir algo ahí a puerta ¿qué? pero estas paredes son de qué este concreto ¿no? concreto es madera normalmente las paredes en Estados Unidos son de qué de yeso yeso entonces ¿qué pasaría? ve aquí si usted se mete en un cuarto y cierra la puerta está haciendo lo que dice la palabra y se arrodilla y empieza a adorar en voz alta ¿está bien? ¿está bien? yo le voy a hablar por venada vente para acá conmigo ven ¿me está pasando algo ahí? quédate aquí conmigo ¿cómo te llama? Jesús oye sí maestro oye Dios santo muchacho oye Dios bueno mira lo que te voy a decir Jesús ¿cuánto tiempo tienes tú en los caminos del rey? del 2006 vamos a narrarte algo así o sea vamos a decirlo así para que el pueblo lo entienda te dice el jefe búscame en lo secreto y yo te reconvenso en público entonces mira como me enseñó el jefe a mí me dijo mira cabezón ven para acá eso que tú te encierras en ese cuarto y a blanco alta conmigo no lo sigas haciendo contándome cosas que yo sé que me las estás contando a mí pero las paredes tienen oído entonces si tú te estás encerrando en ese cuarto y tienes problemas con tu esposa cuando estás casado cuando tengas esposa entonces tienes problemas con tu esposa y te encerraste en el cuarto como el jefe dijo a puerta cerrada y entonces te pusiste ahí de rodillas padre mira mi esposa señor que está endemoniada o te la llevas o te la mando padre y ya está cocinando cuando tú salgas de ahí ya está pasando y entonces ella sale y te dice bueno y tú ¿qué me estás diciendo ahí con quien está? no yo estoy hablando con Dios que yo no puedo orar chico sí pero yo es que estoy endemoniada que tengo la barriga que me llega a las rodillas que yo no sé qué más que yo estoy fuera el armito tú tú no yo le estoy diciendo adiós para que te ayude pero él hizo lo que dijo el jefe a puerta estoy hablando de esto porque esa mala costumbre vamos a rom vamos a rom entonces ¿cómo es correcto hermano ya que vamos a romper ya se rompió rompimiento ¿cómo la tengo que hacer? bueno hijo ahora como ya hubo rompimiento viene algo nuevo cierra la puerta y ahora cierra la verba tiempo de silencio y ¿cómo voy a hablar con Dios de mi problema? si tengo la boca cerrada entonces realmente dice tú que eres un estudiante de la Biblia tienes que entender que ahí es escrito que no está la palabra en tu boca y ya yo sé lo que tú me vas a decir el diablo no puede leer tus pensamientos pero yo sí lo que tú me digas callaíto ahí lo que tú me digas tus debilidades tus problemas a lo que te esté pasando tú clama a mí y yo te voy a responder y te voy a recompensar al público pero no le estés revelando tus debilidades al diablo ni le estés diciendo a los demonios ni le estés diciendo lo que está pasando porque te van a seguir atacando es hora de romper con esa mala costumbre y adquirir la buena costumbre cerrar el pico alabándose ¿me entiendes? ¿se entendió? ya yo sé que te vas a quedar firme ahí una media hora hay que cerrarla porque esta boca no mete el problema es hora de romper con el chisme y le está contando tus problemas al hermano y a la hermana para que te ayuden ay hermana mire que mi esposo y yo no sé qué más y es lo otro y tienes un problema inmediatamente o agarras el teléfono y empiezas a darle o lo comentas al otro lo que dio los trapos sucios que el señor lo lava con la sangre de él alabado señor en casa en casa al jefe clama a mí clama al jefe aleluya ¿me está entiendiendo? ¿me está entiendiendo? ese es el problema que tienes ahí sigue con el problema porque estás contando tus debilidades el hombre y la mujer no puede estar contando sus debilidades hay cosas internas tuyas gloria a Dios con la que tú estás luchando que solo el único que te puede ayudar se llama Dios el único que te puede responder es él el único que tiene la solución es él el hermano la hermana no gloria a Dios gloria a Jesús ¿está entendiendo eso? es hora de romper entonces con eso pasé del ayuno pasé ahí es una mala costumbre entonces usted sabía que hay demonios cuando usted se arrodilla hay demonios informantes estos demonios el diablo son asignados por el diablo y está viendo la hermana se arrodilla está hablando en voz alta y ellos van a darle parte a Satanás de cómo está ese hogar ¿entienden? y están orando pero se persiste el problema porque hay algo están revelando están revelando el problema la debilidad si usted está en un rin de boxeo y usted sabe el contrincante sabe que usted tiene problemas en la columna o aquí en la costilla ¿a dónde le va a quedar a él? ¿a dónde? ya sabe que tú tienes un punto débil y te vas a ir y si sabe que tiene la mandíbula fracturada y te recuperaste debido a una pelea anterior y cuando te dé va a buscar y darte ahí ¿cierto? ahora ¿qué pasa? usted está en el rin del boxeo pero no nos puede decir el punto débil si usted lo dice ojo ahora vamos no sabe el contrincante con el que usted está pero usted le da un golpe aquí y en el rin del boxeo y el boxeador se va sobre las rodillas y cae ahí en la lona es símbolo de derrota está derrotado ¿cierto? o sea al darle y cae símbolo que ya está listo el hombre amén pero los hijos de Dios aleluya es lo contrario nosotros vivimos peleando contra las fuerzas del mar una pelea constante pero cuando un hijo de Dios recibe un golpe y cae sobre la rodilla no es símbolo de derrota se va a conectar con el jefe y alguien va a pelear por ti y tú vas a estar aquí aleluya hay alguien que quiere pelear por ti se llama el rey yo pelearé por ti y tú estarás quieto y ahí me viene una revelación que hay personas que no se quedan quietos que tienen un ataque y agravan más el problema cállate la boca cállate tienes problemas guarda silencio guarda silencio y esto tiene algún apoyo bíblico ¿por qué motivo se metió en problemas y no llegó a la tierra prometida y no se cumplió el propósito del pueblo de Israel que salió de Egipto a causa de la boca murmuraban demasiado y cuando se le da la misión a Josué Dios le dice al pueblo le dice a Josué le van a dar vueltas pero le dice al pueblo que se calle en la boca que habrá momentos en que se va a romper el silencio estoy cerrando con esto Josué iba a derribar los muros hay cosas que hay que derribar pero para derribar las cosas gloria a Dios que están activados esos muros que el diablo ha activado hay que seguir las instrucciones de Dios y Dios le está dando instrucciones como derribar esos muros amén como tirar abajo los muros como hacer que se rompan esos muros esas murallas ¿está entendiendo? entonces el ángel se le aparece no Gabriel sino que se le aparece el ángel de Jehová el mismo jefe de personas se le aparece a Josué y le dice a Josué las instrucciones para derribar ese muro que tú ves ahí que es ericó y que tienes que tomar posesión y pisar tu pie ahí porque te dije que todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo pero hay ciertas cosas que tú tienes que hacer ayúdame a Samuel gloria a Dios hay ciertas cosas que tienes que hacer ¿cuál es el jefe? le vas a dar seis vueltas perdón seis días una vuelta por día ¿me está copiando? da una muralla hay una instrucción hay que obedecer tal cual como el jefe dice dale una vuelta y se queda calladito van el otro día y dan otra vuelta y se quedan calladitos el último día le van a dar el día siete siete vueltas ¿verdad? y después se quedan calladitos tocan las bocinas y a la orden tuya le dice al pueblo cuando dé la orden vendrá el rompimiento y dirá al pueblo ¡Gloria a Dios! y los muros se van a caer ¡Amén! ¡Aleluya! ahora que tiene que ver esto con nosotros y con lo que usted está hablando alabándose a Dios y el momento de silencio que el jefe le está diciendo ¿quieres tener victoria? ¿quieres derribar los muros y que la vida espiritual tuya vuelva a ser la misma de antes? ¿cierto que tu vida espiritual ha sido fracturada? ¿cierto que ya no eres el mismo de antes? ¿cierto que ya no oras como antes? ¿cierto que ya no ayunas como antes? ¿cierto que te cuesta leer la Biblia? ¿cierto que te cuesta congregarte? ¿cierto? ¿cierto que te cuesta llegar temprano? ¿cierto que te estás congregando cuatro veces al mes y a veces una vez al mes? ¿cierto que no puedes ganar armas? ¿cierto que tienes tiempo que no visitas al hermano? ¿cierto que hay hermano que tú no visitas? ¿cierto que tienes un problema? ¿cierto que tienes un problema? ¿cierto que el jefe te está dando las coordenadas como derribar y quebrar eso que el diablo ha activado? ¿amén? ¿cierto que no te parece extraño que todo el tiempo tú te sientas en el mismo lugar de siempre? ¿y que ese puesto huele a ti? ¿y que Dios si la gente quiere saber si tú viniste solo tiene que haber ese puesto? pero ahí no se siente un amigo y si se siente un hermano tú y en lo que entonces si se levantan a ofrendarnos que el hermano viene ya tú te has sentado ahí fuiste para la villa perdiste la silla ¿me entiendes? hay que romper con eso siéntate en otro lado ¿cierto que hay gente que le gusta sentarse atrás? y le cuesta y por más que le dicen siéntate adelante dice que no y está clavado ahí algo está pasando entonces Dios le está dando la coordenada entonces hay instrucciones que Dios está dando para que haya un rompimiento entonces si Dios te dice ayuno pero no me hagas el ayuno del mediodía ni el ayuno hasta que el cuerpo aguante tampoco el ayuno hasta que el cuerpo aguante no ¿cuál es el ayuno hasta que el cuerpo aguante? el ayuno hasta que el cuerpo aguante que usted está ya a las dos, tres de la tarde el estómago habla ¿usted no ha oído su estómago que habla? no a veces hay estómago mujer y hay estómago hombre ¿cómo es eso? masculino y femenino hay uno el masculino así que y el femenino y se y te habla y tú ¿tú te hable? ya no aguanta ¿no? ¿no le habla así? y usted tiene alguien el que eso que suena así ¿no le han dicho el que eso que suena así? y entonces él está hablando y usted tiene que con placer ¿verdad? la carne le está bien y si no empieza a sudar ay ay tengo que comer 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 entonces también hay que visto el estómago que dice quiero un taquito un taquito de cual al pasto y con que lo quieres es con guacamole y quieres cocacú y un picantico abajo y usted se lo va y después se lo come y después que lo come le da las gracias lo complace hay que romper con eso ese es el ayuno hasta que el cuerpo aguante el cuerpo no aguantó más y usted le complace ¿es o no? ¿cierto? ¿ves? y como el jefe vendió ¿cómo lo venció el jefe? no dio una ordenada el jefe estaba en y estaba arrodilladito ellos estaban dormidos pero el jefe no tenía sueño y clamando ahí clamando ahí en el canal y le decía no, no, no y hizo que le dijera al padre y le dijo padre si te es posible pasar de mí esta cosa y la segunda hora la cambió hay que cambiar no hay que complacer a la carne te está diciendo así entonces no, 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 no yo no voy a hacer lo que tú quieras yo voy a hacer lo que diga el padre está tomándose a la gloria desde el nombre de Dios pero ya cuando va a la tercera hora y el hambre demasiado el cuerpo comienza a convulsionar y empieza a sudar y te da el soponcio y el cuerpo de Jesús botaba como gotas de sangre estaba triturando esta carne hay que doblegarla hay que doblegarla hay que doblegarla hay que triturarla hay que romperla no, hay que complacerla amén por lo de Dios está entendiendo entonces usted hoy que ya se va a asumir un pacto de que usted va a comprometerse no con el pastor son doce años y queremos que este año dos mil veinte sea un año de bendición pero para que sea de bendición y se materialice lo que yo le voy a propetizar alabándose a Dios entonces usted tiene que asumir un con y hacer el jefe le dijo a Josué todo lo que pise la planta de tu pie será será vuestro será tuyo oye Josué cabezón lo que pise la planta de tu pie será tuyo pero él vio los muros y los muros estaban rodeando pero como piso Jericó entonces tú tienes que ser valiente tú te tienes que esforzar tú te tienes que desmayar tienes que pelear tu bendición tienes que pelear alcanzar la bendición que Dios te está dando en esta noche amén pueblo amén entonces usted va a asumir el compromiso de llegar temprano lo que dijeron amén eso asumieron en eso y de romper con la mala costumbre de que usted llega a la iglesia y antes se arrodillaba pero ahora no antes se arrodillaba cuando llegaba ahora no preocupante y por qué ahora llega este día hay que romper con eso instrucciones pues como intrucciones haga eso congréguese lo más que pueda lo más que pueda vamos a romper con lo tibio y con lo frío todo el que está frío hoy se va a activar y todo el que está tibio se va a activar como sé yo hermano viendo si yo estoy tibio o frío síntomas para que usted después vaya pasando cuáles son los síntomas para yo saber si yo estoy tibio o frío usted está tibio y frío si usted llega tarde si usted no ora en la madrugada si usted tiene tiempo que no ayuda tiene tiempo que no va a una vigilia tiene tiempo que no se gana un arma tiene tiempo que no va a un hospital a visitar a alguien tiene tiempo que ni siquiera visita a un preso aleluya vive hablando mal de este aleluya ya debe como cuatrocientos días de diezmo alabándose a Dios usted se vive robando los semáforos cuando están en rojo usted se lo pasa usted es un ladrón y una ladrona y los ladrones no entran usted se apuesta con la espalda para allá y su esposa con la espalda para acá y no le habla usted no le habla a su mamá usted no le habla a su papá tiene tiempo que no le regala nada a su papá ni a su mamá a usted se gana aproximadamente al mes uno tres mil dólares y le da a su mamá cincuenta dólares de broma y no la llama y no la honra y quiere vivir bastantes años esos son síntomas de una persona fría y tibia usted dice bueno yo no tengo ninguno de eso si usted no tiene ninguno de eso entonces usted se va a quedar sentado y no oro por nadie aquí y yo no rompo entonces con esas malas costumbres que el diablo ha sembrado pero solo usted sabe como está solo usted sabe yo no solo usted sabe como está ok todavía no pase cabezón no entiendo por lo menos ya sé que te gané no me voy liso pero al menos si esto es un bello paso porque yo como que tengo esos síntomas no sé cuál es pero algunos tienen primero voy a hacer tres llamados tres tres llamados esta noche tres llamados primero va a pasar aquí al frente aquella mujer o hombre que esté viviendo con su pareja o sea viven en pareja en la misma casa duermen juntos se bañan juntos todos juntos pero todavía no se han casado el que esté así por favor te pone de pie y venga para arreglar eso y el que no quiera pasar no diga que después Dios no le dio una oportunidad todo el que no está casado ni casada pase al frente pero viven juntos no hay problema Dios solamente te quiere que venga pasen por aquí por este lado yo lo voy a acomodar lineadito aquí en esta raya póngase ahí al lado de su princesa también en ese cuadrito ahí viene ahí viene otra pared gloria a Dios gloria a Cristo pase por aquí no se sienta mal que todo el jefe lo que vino es a romper con ciertas cosas malas para llevarse a su casa gloria a Dios me lo bendiga y me lo guarde y me mira voy a consultar al jefe porque solo pasaron dos y el jefe me dijo que iban a pasar más de dos entonces la voz que yo oí me preocupa o sea me preocupa y me dijo el jefe solo van a pasar dos parejas pero dos parejas más no van a pasar a esas dos parejas dile que si ellas no pasan para el año 2020 no van a estar más juntas y me le da diez segundos diez segundos le doy para que pase bien sea hombre o mujer que esté aquí que no pasó que está viviendo con una persona y no es su esposa o ella no es su esposo no te has casado todavía diez segundos le doy y en diez segundos si no pasó se activó la palabra y tenga por seguro que el jefe no va a titubear en cumplir su palabra no es una amenaza diez nueve ocho siete seis cinco cuatro se va a cerrar la puerta tres dos que quede claro que Dios no negocia pero le pidió una oportunidad usted está casado usted está casado usted está casado usted está casado no viven juntos cuántos años cuatro meses viviendo juntos y usted creyera cuántos tiempos de tu niñez conoce al jefe sabía que si el jefe hubiese venido te iba a quedar sabía está dispuesto a romper con eso a romper con eso con qué con el adulterio y fornicación a romper un rompimiento hoy para que papá derrame el vino nuevo sobre el odre nuevo porque papá a muchas personas no le derrama el vino porque no han dejado que se rompa lo viejo tiene que haber un rompimiento de viejo hombre y mujer tiene que haber un rompimiento para que pueda ser derramada la bendición usted está dispuesto a casarse y usted está dispuesta si hoy le piden perdón a Dios no pueden dormir junto sino separado y tienen que casarse lo más rápido posible ahora ponga que hay un problema hay un impedimento del país donde estoy si lo hago aquí tiene que haber un problema bueno el jefe solo está interesado en el alma lo que pasa es que muchos hijos y hijas de Dios entraron a este país y no se han casado y es un pecado terrible y es algo que ha activado el diablo para ganarse gente para él y la gente ayuna y la gente ora y está haciendo pero se van a perder entonces en la iglesia viene la persona está pasando algo vienen y se arrepienten y pasan a los pies de Cristo pero no se le dice que tienen ese problema la persona puede pasar a arrepentirse y el papá le perdona y lo lava con su sangre y se van limpiecitos pero en la noche se rejuntan con su pareja se empiernan tienen intimidad y entonces pasan a ser como el perro que después que vomita se vuelve a comer el propio vómito o como el cerdo que después que lo bañan se recuelca en el chiquero se está ensuciando la sangre del cordero la persona perece por falta de conocimiento el nombre borrado del libro de la vida y a la hora de estar delante del trono de la gracia serán expulsados pero la sangre de ellos caerá sobre aquel predicador sobre aquel pastor que no le dijo la verdad porque algunos no hablan la verdad para que el pueblo sea libre por causa de que se le van a ir entonces no importa si se van a lo malo hay que llamarle malo y a lo bueno hay que llamarle bueno ¿quedó claro eso? entonces usted está de acuerdo con el jefe no conmigo que ellos usted está entendiendo que si usted la toca a ella y si usted la ve a ella desnuda y si usted se baña con ella gloria a Dios viene Cristo y se pierde y puede diezmar puede orar puede ayunar pero está perdido se va a casar y va a acabar con eso y usted está de acuerdo a no dormir con ella hoy cuarto separado y donde voy a dormir en el mueble o en el chichorro y lo que pasa es que llegó el frío y la noche es fría fría y entonces ella puede decir pobrecito vente para acá no me toques y de pronto mi amor que pasó noche volvimos a fallar gracias al señor no vino se me entiende es así así le dice el jefe entonces yo me gano cuatro armas ahorita las cuales como yo estoy comisionando por Dios para ganarme cien millones de armas yo tengo que ganármelas bien y decirle como es amén este fue el primer llamado el segundo llamado es para el que está apartado y apartada y amigo y amiga diez segundos para que pasen aquí amigo o amiga que esté alejado o alejada en los caminos de Dios diez segundos para que se levante y pasen aquí diez este es el segundo llamado nueve ocho siete seis cinco que esté apartado o apartada no conoce al señor se va a cerrar la puerta cuatro segundos y voy a cerrar la puerta tres pase general ahora pueden dar un paso más adelante que se debe llenar hoy todo esto y el número de los que van a llegar hoy al señor es grande pase más al frente usted va a recibir al señor y donde se congrega lluvia de gracia hoy lo va a recibir de nuevo y porque si yo recibí al señor están habiendo cosas en su hogar que no están bien y hay puertas abiertas que no están bien que se tienen que cerrar y te tienen que romper con eso ahora le dice al jefe pregúntale y dile cuando se casó ella y ella te va a responder cuando se casó usted no se ha casado por cuanto no te ha casado el que está en la casa o que está trabajando te va a querer tocar pasado mañana y si tú te dejas tocar para llegar a la intimidad tu nombre es borrado del libro de la vida inmediatamente perdiste la salvación y eres una candidata para arder en la espalda del infierno y cómo tengo que hacer tienes que pelear por tu salvación cómo pelear por mi salvación corro al compañero lo corro y si él se va cómo voy a hacer yo con mis hijos él es el padre de mis hijos quién lo va a mantener usted va no liento yo le diría no yo no te la hice él la hizo y entonces si yo no estoy con él él se va a ir entonces por tener a un hombre puede perder el cielo ahora no corro no lo corro no solo qué palabra salomónica le puedo decir yo a él para que no haya problema en mi hogar bueno mi amor mira te va a ir yo a decir yo te quiero y yo sé que tú me quieres también pues estamos juntos yo me quiero casar contigo si tú no te quieres casar conmigo yo te lo respeto deberíamos casarnos por mi salvación pero hasta que tú no te cases conmigo no hay niña no hay nada ¿ves? pero me busco otra ay mi amor pensé que me querías quédate sola serviré al Señor aunque mi padre y mi madre y tú me dejes con todo Dios va a me recoger da la promesa de él ahí ¿me entiendes? ¿ves cómo va a pasar? por si se te presenta la situación lo que quiero es asegurar tu alma porque estaba perdida pero ahora va a estar salvado ¿y usted jefe? ¿se reconcilia? vengo aquí déme la mano para que el jefe me revele ¿por qué no pasó con ella? ¿dónde está ella? ¿es tu compañera? ¿a dónde te casaste? en México y tenías otra esposa antes y ella han casado los dos hay un acta ¿sí? ¿ok? y hoy te reconcilia te reconcilia te pone firme ¿sí? para que se acabe en la cruz te congregas aquí aquí vas a seguir viniendo cada vez que haya culto vas a venir con más frecuencia a los cultos de oración ¿sí? vas a venir con más frecuencia no te vas a dejar de congregar como estabas acostumbrado vas a forzarte siendo así te voy a bendecir te dice Dios y te voy a dar lo que has perdido porque has perdido cosas y estás sufriendo sufres y no hayas que hacer te encuentras al borde de la desesperación y yo tengo y yo tengo la solución ¿sabes que hablo verdad verdad? amén bueno calma y voy a hacerle la confesión de fe a ellos y después le hago al otro grupo que va a pasar aquí cierren sus ojos que se van a arrepentir y cierren sus ojitos ahí inclina su rostro y repita en voz audible Señor Jesús te pedimos perdón por nuestro pecado lámanos y limpiamos con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario inscribe mi nombre en el libro de la vida diga Señor hoy nos declaramos libre libre de todas aquellas cosas que no te agradaban en el nombre de Jesús somos libre libre Espíritu Santo bienvenido a nuestra vida desde hoy y para siempre amén pueden abrir sus ojos vamos a hacer algo que siempre hago por orden del Espíritu póngase al frente de ella si quiere frente a frente y usted póngase frente a frente y dele la mano derecha cada uno tómese de la mano derecha amén véale los ojos a la princesa y ella le ve los ojos a usted tienen ahí unos segundos para verse gloria a Dios y si ustedes quieren no es obligado si ustedes quieren van a doblar la rodilla derecha para que la vean de abajo arriba y aquí frente al altar de Dios y en estos 12 años de aniversario le van a pedir matrimonio a ella si quieren ok yo le pongo el micrófono para que se oiga todo el pueblo como usted en presencia en el altar de Dios lo va a pedir el corazón de ella está tucum tucum de sus lágrimas tucum 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 ahora va usted mi amor mi amor sabes que siempre te lo he dicho desde que te conocí primero no me gustaba poco a poco me fui enamorado de ti y te lo he dicho y ahora frente frente a Dios y frente todos los hermanos que están aquí quiero pedirte que te cases conmigo si puede abrazar a la novia y declaro bendición exacto bendición sobre su vida exacto bendición de lo alto que nunca me le hagas nada falta que sean bendecidos desde hoy y para siempre todo lo pida de su vida gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mi amor en esta hora hay en tus manos hace mucho tiempo de todo desde vos escuchaste tus palabras te escribo que casi es como yo plau con Dios plau con ti y pasamos a nuestros vidas ¿quieres estar conmigo? si si me quedo puede abrazar a Mario padre gracias gracias te doy por estas dos parejas gracias el Espíritu de Dios gracias papito lindo porque en estos 12 años se están rompiendo cosas y se están activando cosas grandes 12 años de aniversario entonces ama soja y ama soja gracias Espíritu de Dios fuerte el aplauso para Jesús ¿quién lo hizo? ¿quién lo hizo? hermano aunque usted no lo crea el infierno está molesto porque estas son cosas que hay que tomar el tiempo esto no se puede hacer así un pañito de agua tibia hay que tomar el tiempo cuando Dios envía a un hombre o una mujer para cumplir una función a la bodesta yo le llamo misiones yo lo hago con todo el tiempo la gente se quiere y se vaya pero yo me tomo mi tiempo yo sé que la vida de ellos hoy las marca el Espíritu de Dios yo sé que sí yo lo sé me dice el Espíritu de Dios que voy a llamar al tercer grupo pero que antes que llame al tercer grupo me dijo cuando estaba ministrando y antes de venir aquí te hablé y por eso hablaste del Ixabel y hablaste de Gloria a Dios desde el mes nueve tiempo de alumbramiento alabado sea Dios hay una dama la cual debe ministrarle si ella pasa al frente dale 10 segundos y si no no me le ministres cuando te vayas a ir allá afuera no es aquí en el altar donde le vas a ministrar le daré 10 segundos ya el jefe la detectó y quiere detener algo fuerte 10 segundos Cristo vive aleluya 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 venga Cristo vive si está encinta y si ella la dama que me habló el espíritu de Dios está madura aleluya solo levanta tus manos las dos abre tus ojos ¿estás segura? ¿estás segura? ¿estás segura? te estoy diciendo que si estás segura de lo que estás diciendo porque me revela el espíritu que estás mintiendo y hay algo que entonces se va a empreñar tu guita espiritual y hay un demonio parado a tu lado derecho que quiere hacerte daño y hay algo fuerte muy fuerte que se debe romper ahora le mentiste al espíritu de Dios y me lo ha revelado cierra tus ojos cierra tus ojos devorándote es que el enemigo te utilizó para impedir de que la persona que aún está aquí no quiere pasar y detuviste el tiempo lo cual es grave ahora en este momento solo le voy a pedir al Señor te ayude te ayude ayúdala Señor tócala tiene su cabeza hasta la planta de sus pies tócala tócala papi ayúdala ayúdala Señor guárdala reprendo toda influencia del enemigo reprendo ahora en el nombre de Jesús que no sabe se rompe lo que el enemigo estaba formando en tu vida en este momento ayúdala Señor ayúdala Señor ayúdala Señor quédate tranquilita y dile perdón a mi Señor dile que te ayude y le vuelvo a dar diez segundos a la persona que el Espíritu Santo quiere salvarnos la cual que está esta noche aquí no llegará al mes de febrero diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno he cumplido con lo que me has dicho Señor y gracias por ayudarme gracias Señor y perdona a esta mujer por lo que acabas de hacer no le tomes en cuenta nada nada Señor amén fui enviado para romper muchas cosas esta noche todo el estar típido frío que sabe que las fuerzas del mar lo han atacado hombre o mujer y sabe que si el Señor viene no se va a ir que pase el frente y se ponga en cuenta con Dios no se vayan a arrodillarse que lo que quieras lo que vayan a pasar lo que no sabe como está su vida espiritual sabe como se encuentra sabe que hay algo que el enemigo ha sembrado sabe que no es el mismo o la misma de antes sabe que algo le cuesta está batallando está peleando pero algo le impide algo le impide siente que se está muriendo espiritualmente siento que me estoy muriendo espiritualmente me estoy muriendo me estoy muriendo espiritualmente algo está pasando este ha sido un año muy fuerte quiero ayuda necesito ayuda necesito ayuda el Señor te dice en esta noche vení a mí lo que está encargado vení a mí lo que está cansado vení a mí que yo os haré descansar van a poner sus cargas sobre mí veo carga en el pueblo veo carga en el pueblo veo carga que van a ser rota hoy rompimiento 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 gloria a Dios y por qué hoy tiene que haber rompimiento porque mañana va a ser una noche gloriosa porque mañana va a pasar algo tremendo pero lo que estaba pasando hoy todo espíritu de pesadero todo espíritu contrario lo que el enemigo había activado hoy el Señor lo va a romper para él poder glorificarse para poder manifestar su gloria para poder manifestar su poder gloria a Dios lo que él va a hacer hoy es limpiar lo que va a hacer hoy es limpiar 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 desactivar hoy va a trancar puertas las puertas que el diablo había abierto las puertas que el diablo había abierto puertas de enojo la puerta de la ira la puerta de la molestia la puerta de la masturbación la puerta de pensamiento sucio la puerta de pensamiento es lascivo la puerta del desánimo la puerta de glotonería la puerta del chisme ama soja la puerta de la irresponsabilidad hoy se rompe hay rompimiento hay rompimiento hoy 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 gloria a Dios cierre tus ojos comienzas a conectar con el jefe y cama lama soja lama y rebequeta lama soja lama saia ten misericordia Señor de un joven ama sica lama la masaya padre que formaba parte del altar y rebequeta lama quita lama soja y rabanta lama soja amasita la masaya de misericordia de las familias que se fueron padre que está activado un mal mal fuerte y tráelos 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 yo hoy voy a romper con todo espíritu de división todo espíritu de división voy a romper con el demonio de división en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús algo está pasando algo está pasando algo está pasando cierren sus ojos levanten sus manos gloria a Dios hora de pedirle perdón al Señor vamos a pedirle perdón al Señor dígale perdóname Señor dígaselo fuerte y los que están conectados en internet los seguidores de internet gloria a Dios los que están conectados en diferentes partes del mundo clamando 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 estamos en tiempos peligrosos estamos en tiempos del cicico estamos en tiempos de cierre de años estamos en tiempos gloria a Dios donde el diablo sabe que le queda poco tiempo tiempo de clamar 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 ama masoja ama masaya gloria a Dios pero ama masaya necesito gente clamando necesito el refuerzo esta noche gente clamando gente orando esta noche ama masoja ama masaya Vamos, pídale perdón al Señor Dígale fuerte, Señor, te pido perdón, dígaselo Repita conmigo, te pido perdón por mis pecados Dígale, lámame, límpiame con tu sangre Que derramaste en la cruz del Calvario Dígale, quiera mi nombre en el libro de la vida Señor, hoy me declaro libre, libre, libre En el nombre de Jesús Soy libre, soy libre, soy libre Ahora, soy libre en el nombre de Jesús Vamos, vamos a orar, vamos a orar Me dispongo a orar para usted Dios mío, Dios me trae papá que rompa ahora Se termina el tiempo de silencio En el problema económico de muchas personas El problema económico se rompe el silencio Se rompe el silencio La gloria de Dios El pueblo de Israel estaba en 400 años de silencio Pero a través de Juan, a través del Señor Gloria a Dios, se rompió Gloria a Dios, se terminó el silencio Viene ahora cumplimiento profético La profecía se va a cumplir No, gloria a Dios Viene el tiempo de bendición para la nación de Venezuela Viene el tiempo de libertad para Venezuela Viene el tiempo de libertad para Venezuela Veo libertad, veo libertad, veo libertad Veo libertad, veo libertad Veo armas, siga, armas, armas Y reggae, ay, celebrele Gloria a Dios Algo se rompe, algo se rompe, algo se rompe Mira, 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 hay gente que está rompiendo cadenas Se está rompiendo cadenas Se está rompiendo cadenas Gloria a Dios, mira, eres libre Eres libre, eres libre Eres libre del desánimo Vamos, 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 vamos Saca el desánimo de tu vida Saca el desánimo de tu vida Saca el desánimo de tu vida Rompemos al espíritu del desánimo Lo que te impide orar Lo que te estaba impidiendo orar Lo que te estaba impidiendo ayunar Lo que te estaba impidiendo sentir la presencia del Señor Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe Lo que te impedía clamar Lo que te impedía avanzar Lo que te impedía leer la Virgen Se rompe ahora En el nombre de Jesús Se rompe esta noche en el nombre de Jesús Se rompe esta noche en el nombre de Jesús Aleluya Se rompe Todo pensamiento sucio Todo pensamiento masivo Lo he hecho fuera, 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 fuera Veo gente con pensamiento sucio Veo gente con pensamiento masivo Que nos está activando el diablo A través del teléfono A través del celular A través de la computadora A través de la tabla En el nombre de Jesús Todo ese demonio de pensamiento sucio Ahora, fuera, fuera Te declaro libre Te declaro libre Se están rompiendo cadenas en ti Mira, se están trancando Un sinnúmero de puertas que estaban abiertas Puertas abiertas se trancan en el nombre de Jesús De Nazaret Amasén, amasén, amasén Ahora, ahora En el nombre de Jesús Se rompe ahora Esa mala costumbre De llegar tarde al templo Gloria a Dios De andar sin biblia De llegar al templo Y no arrodillarte Se rompe eso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Este año 2020 Es un año decisivo Es un año Gloria a Dios Donde Dios se propone Gloria a Dios A bendecir al pueblo Gloria a Dios ¿Viene quién? Amasín, amasón, amasón Amasaya Deben arrodillarse más tiempo Deben ayudar más tiempo Deben aplaudir con gozo Deben cantar con gozo Deben tener a otra de la palabra Deben ganar a otro para mí y amazona la vasalla bendice el Señor bendice al pueblo bendice al pueblo bendice al pueblo lo que Espíritu Santo ahora yo confronto las fuerzas de armar yo ataco las fuerzas de armar ataco el espíritu de Orula el demonio de Jacob el demonio de Mataná todo espíritu de rogería todo hechizo todo maleficio en el pueblo se rompe ahora en el nombre de Jesús todo maleficio se rompe todo maleficio se rompe todo maleficio se rompe veo hechizo para que haya discusiones en tu hogar veo hechizo para que haya problemas en tu hogar veo maleficio para que te vayas de la iglesia veo maleficio para que te dejes de congregar rompemos todos esos pactos en el nombre de Jesús rompemos con todos esos pactos en el nombre de Jesús rompemos con todos esos pactos en el nombre de Jesús gloria a Dios veo brujos amazona la vasalla activando, activando, activando activando cosas sucias cosas maléficas en el nombre de Jesús trastornamos los planes del diablo 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 y activamos el bien de Dios activamos el bien de Dios yo activo el bien de Dios sobre tu vida se activa el bien de Dios sobre tu familia se activa el bien de Dios sobre tu casa se activa el bien de Dios sobre tu trabajo Se activa el bien de Dios sobre Amazonas, sobre tu empresa Se activa el bien de Dios sobre tu vida Algo, algo, mira, mira, mira Agarra, agarra, está cayendo la chequina de Dios Está cayendo la chequina de Dios Está cayendo la chequina de Dios Amalí, Amazonas, Amalí Recibo de tu bendición, Señor Recibo de tu bendición Amalí, Amalí El oído al Espíritu que me dice Activa mi bien sobre el pueblo Activa el bien sobre tu vida Viene el tiempo de cambio, viene el tiempo de transición Viene el tiempo, gloria a Dios Del silencio de Dios cesa Amazonas, Amalí Viene el tiempo de bendición, agarra tu bendición Agarra tu bendición Pero trabaja en función de esa bendición Hoy hay un antes y un después Se rompe el viejo hombre Se quiebra el viejo hombre Se quiebra la vieja mujer Se quiebra el viejo hombre Se quiebra la vieja mujer Hay un nuevo nacimiento 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 Y la masota, la masaya Oh, rama, quita la masaya Vengo como el ángel Gabriel Haga gloria a Dios Enviado por Dios No que yo digo que soy el ángel Gabriel Sino que vengo enviado por Dios Para darte una palabra Que lo que Dios ha profetizado sobre tu vida Se cumple, se cumple, se cumple, se cumple Lo que el diablo te arrebató Dios te lo devuelve Dios te lo devuelve Dios te lo devuelve Dios te lo devuelve No volverás a ser el mismo No volverás a ser la misma Créelo, créelo, créelo Empeñate de esta palabra No volverás a ser el mismo Dile a Dios Gracias Señor Gracias Señor Que yo les voy a decir Hoy ocurre de eso Recibe lo que viniste buscando ahí Recibe lo Recibe lo Recibe lo No se aguante fuerte No te aguante fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Recibe, recibe lo que viniste buscando Es tuyo Es tuyo Llegó tu tiempo Llegó tu hora Llegó tu hora Recibe Dios ¡Wow! ¿Qué veis en qué pasó? ¡Al agua aquí! ¡Al agua! Activa todo tu bien Sobre el pueblo Activa tu bien Sobre lo que está en tu estado Papá Cierra de año Cierra de año Gloria a Dios En lo que no pudieron lograr En todo lo que resta de año Gloria a Dios Viene las últimas semanas Gloria a Dios Donde Dios te va a sorprender Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Viene algo nuevo Viene algo grande Y poderoso Ya Dios nos ha dado Las coordenadas Ya Dios nos ha dado Las estrategias Como arrebatar La bendición La bendición La bendición Gracias porque está En este país Dame gracias Por el presidente De esta nación Dame gracias Dame gracias Dame gracias Gracias a Dios Porque te salvó Gracias al Señor Porque te limpió hoy Gracias por esta nueva Oportunidad Gracias por lo que vas a traer Gracias por los nuevos Que vas a traer Y gracias por los que se fueron Y yo sé que van a venir Señor Gracias Señor Gracias papito A ver Gracias eterno Salvador Gracias Solo dele gracias Unos segundos más Dele gracias Cotéctese ahí Dele gracias Él quiere que le des gracias Si no tienes nada Que decirle No hayas que decirle Solo abre tu mano Dele gracias Gracias por lo que tú quieras Gracias Pero solo dale gracias 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 Dale gracias Dale gracias Dale gracias Gracias de lo que por gracias Has recibido Gracias Gracias Señor Porque has sido bueno Para con nosotros Gracias Señor Tuyo es el reino Tuyo es el reino Gracias Espíritu Santo Señor Aleluya Ven batiendo tus manos Y dale gracias Bate tus manos Y dale gracias A la base Y a la base Porque tú eres el reino De la vida De la vida De la vida Dale gracias 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 El pueblo de Dios dice Díganlo más fuerte El pueblo de Dios dice No se vaya a sentar Aleluya Los felicito Gloria a Dios Vamos a hacer Aleluya Vamos a asumir un compromiso Vamos a asumir un compromiso Asúmanlo de ti Y yo voy a orar por ese compromiso Le vamos a pedir al Señor Que active en nosotros El deseo de ganar almas Que en los próximos tres meses Que en los próximos tres meses Vamos a ganar por lo menos Siete armas Aleluya Le gustaría Asumir ese compromiso con el reino Yo asumí el compromiso de ganarme Cien millones Mientras tenga vida Mientras tenga vida El compromiso conmigo Con Dios De ganarme Cien millones de almas Aleluya Todos los que pasaron Me los cago de ganar Amén Gloria a Dios Y cada vez disminuyo más el número Aleluya Cien millones Usted va a asumir el compromiso de ganarse ¿Cuánto? 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 Siete armas en tres meses Siete armas en tres meses Está fácil ¿Solo se puede? No ¿Con el jefe se puede? Amén ¿Qué más? Ahora yo le voy a decir ¿A dónde están esas siete? Le voy a echar una ayudadita ¿Sí? Amén Usted haga una lista De las personas Que usted sabía Que eran creyentes Y ya no son Y vaya a buscar Aleluya ¿Me entiende? Amén Pero no va ahí sin ayunar Primero hay que ayunar Amén Amén Y meterse y llenarse Del poder de Dios Para que el Espíritu Santo Le dé Las palabras Para que Él convenza De pecado A través de usted Amén A esas armas Pero ya sabe Que usted tiene el deseo De ganar armas Amén ¿Sabes por qué no ganas Almas? Porque va simplemente En tu propia fuerza No deja que el Señor Abre por ti Y Él dice Sin mí Sin mí Nada puede hacer Aleluya Pero con Él Se puede todo Amén Entonces No levante la mano No vaya a levantar la mano Porque van a haber Algunos que decir Tú levantaste la mano Y ahorita tú no cumpliste Y voy a desactivar Eso Voy a romper con eso Porque hay gente Que te ve Yo no te vi Lo tiran a tu alma No, no, no Ahí usted mismo Parte con el Señor Y asúma ese compromiso De ganarse ¿Cuántas? De ganarse Pero para usted ganarse La que debe ser Ayunar Ayunar Y tener compasión Por las almas Y usted Su oración Salma las almas Arrué de mí Salma las Espíritu Santo Quiero ser Un salvador de almas Acá Dame Ayúdame Ayúdame a predicar Dame las estrategias Dime cómo hacerlo Dime dónde estás Preséntamela Ayúdame Dame las coordenadas Y Él lo va a hacer Amén ¿Está dispuesto? Amén ¿Está dispuesto? Amén Lo que está conectado Este es un muy decisivo Y me puede escribir Lo que está conectado allí Me escribe Si usted está dispuesto A asumir el desafío De ganarse Siete almas Para el Señor En los próximos Noventa días Escríbame Para yo saber su nombre Y déjeme su número telefónico Que le estaré llamando Gloria a Jesús Y cualquiera de ustedes Que me quiera dejar su número Que voy a estar afuera Y oren para que yo le llame Para ver cómo Cómo llevamos a cabo ese trabajo Aleluya Amén Salimos